Hola amigos, hoy vamos a hacer arroz de la huerta con pollo de corral. Una receta fácil pero muy sabrosa para los que os gusta el arroz, pero no os atrevéis a cocinarlo. Yo os recomiendo Brillante Sabroz, porque es un grano redondo que va a absorber el sabor del caldo que vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es el caldo. Necesitaremos una cebolla, un puerro, una zanahoria, las carcasas de un pollo de corral y un litro y medio de agua. Lo ponemos todo junto en una olla y lo cocemos durante 20 minutos. Este paso no es obligatorio ya que lo podéis comprar hecho, pero yo os lo recomiendo porque no cuesta mucho trabajo y sale mucho más rico. Lo siguiente va a ser preparar las verduras para el sofrito. Cortamos una cebolla. No os preocupéis si no os sale el corte perfecto, lo importante es que no sea un corte muy grande. Después cortamos 4 o 5 unidades de ajetes. Ahora seguimos con medio pimiento rojo. Es muy importante quitar la parte blanca del interior ya que después amarga. Lo siguiente es la coliflor. Separaremos algún trozo y con un cuchillo pequeño vamos separando los arbolitos. Lo próximo, desenvainar las habas y los guisantes. Y por último, pelaremos y rallaremos dos tomates no muy grandes. También los podríamos escaldar y así la piel saldría mucho más fácil. Antes de empezar a cocinar, vamos a cortar las pechugas de pollo en cuadraditos. Ponemos la olla en el fuego, un chorreón de aceite y cuando empiece a humear echamos el pollo. Así se dora rápido y no se nos pasa. Cuando está dorado, por ambos lados apartamos y reservamos. En la misma olla agregamos más aceite de oliva, la cebolla, los ajetes y lo rehogamos hasta que la cebolla esté transparente. A continuación agregamos el pimiento rojo y la coliflor. Mezclamos y seguimos con una cucharadita pequeña de pimentón. Cuidado con el pimentón que se quema súper rápido y amarga. Lo mezclamos y seguidamente el tomate rallado. Ahora toca el ingrediente estrella, el arroz. Calcula unos 100 gramos por persona y si no tienes peso, pon un buen puñado por persona. Ponemos el fuego máximo y rehogamos el arroz con el sofrito unos 2 minutos y ahora el caldo de pollo. La cantidad dependerá de tu fuego y de tus gustos. Ten preparado de 2,5 a 3 de caldo por una de arroz. Añadimos una cucharadita de azafrán y a partir de ahora tenemos que calcular unos 18 minutos. El arroz lo dejamos al máximo hasta que empiece a burbujear y una vez esté, lo bajamos y lo terminamos a fuego lento. Lo bueno de brillante sabroz es que aunque nos despistemos unos minutos, el arroz siempre queda en su punto. No penséis que me olvidé del pollo, los guisantes y las habas. Prefiero ponerlo 5 minutos antes de que termine. Así tendremos el pollo en su perfecta cocción y las verduras tiernas. Una vez tenemos el arroz en la cazuela, no debemos moverlo con cuchara porque el arroz podría romperse. Es preferible moverlo suavemente desde el asa. La ventaja de usar brillante sabroz es que es más resistente y si necesitas moverlo con una espátula, no pasará nada. Cuando terminen los 18 minutos, apartamos del fuego. Dejamos reposar 5 minutos y listo para comer. Espero que os haya gustado esta receta y que perdáis el miedo a cocinar arroz. Veréis como con brillante sabroz, vuestros arroces absorben el sabor de todo lo que le echéis y siempre, siempre quedan en su punto. ¿A qué esperáis?